¡Muy buenas a todos! Bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, sucede con vosotros. En el vídeo de hoy tenemos casi top tier, tenemos 10-0 y estamos con el M1 Abrams. El primero de los Abrams. Si toca 10-0, el Abrams es maravilloso. Muy buen blindaje, muy buena munición y muy buena recarga. Y además, como en este nivel aún no hay helicópteros, puedes disfrutar de los tanques. Bueno, hay helicópteros, pero no hay K-50s, no hay apaches, así de los chungos. Y puedes disfrutar del top tier sin preocuparte por los helicópteros. Es que es donde más se disfruta, en mi opinión. T-80s, Challengers, están muy muy bien. Este sitio también está muy bien, porque siempre suelen ir a esa fábrica. Y desde aquí les podemos pillar pasando, entrando y etc. Ahí ya vienen, calentitos. Vamos a marcar para el escuadrón. Uh, munición. El Premium. Ya sabéis por dónde no hay que pasar. Dar la vuelta a la fábrica... Es que... Si llegaras antes, sí. Pero como la gente llega aquí antes que tú ahí... No es muy buena opción. No es muy buena opción. Están ahí parados, voy a tirar la artillería. Por aquí seguramente se va a asomar alguien. Siempre se asoma, no falla, no falla. Míralo. T-64. Venga. Hasta luego. Ahora que el T-64 ya no está al mismo nivel que Abrams. Cuando han introducido el M1 Abrams, que sería, creo que, agosto, septiembre de 2018, por ahí. Los vehículos rusos que también entraron era el T-64A. Y como no lo podía atravesar, el ruso al Abrams, bueno, el de la URSS. Pues le han puesto una munición mejor. Riquísimo, Bempe. Riquísimo. Con el paso del tiempo, el T-64 bajó a 9-3. Y Abrams subió a 10-0. Pero la munición que le hacía falta al T-64 para atravesar al Abrams se la ha quedado. Así, así de, de dato curioso. Parece que no se puede hacer nada más aquí. Me voy. Tendría que haber salido por la parte trasera, porque aquí es un poco más peligroso, pero... Estoy confiado que no les queda nadie. Está todo en llamas. Es que el Abrams... Abrams es fantástico. No te pueden hacer one-shot casi nunca. No, nada. Todo muerto. Nadie. Vamos. Helicóptero. El Bradley parece que ha recibido. Vamos a ayudarle a reparar. Venga. ¿De qué se me? Pero... Madre mía, casi me la lía. Me ha roto ahí la recámara, creo, un poquito. Me ha matado el artillero. Maldito Hubie. Y yo creo que ya estaría. Ya los hemos ganado. Sí, 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 sí. No hay nada más que hacer aquí. Vamos a pasar a la próxima partida. Esto está ganado. Casi. Casi 10-0. Me ha atacado 10-3. No pasa nada. Últimamente toca mucho 10-3. Sí, mira que no hay tampoco tanto vehículo. ¿Dónde vas? Vamos a poner la térmica. Siempre pasa alguien por aquí. Siempre. Normalmente son los premiums. Que seguramente se acaba de comprar el Turms. Nivel 8. Y tanto que sí. Si hubiera jugado a los niveles intermedios. Sabría que a partir de 5-7-6-3. Pasar por ahí ya no se puede. Pero bueno. Gracias a los premiums. Por hacerme la vida más fácil. Algo aquí. Están tomando C. Otro que lo vuelve a intentar. Hola, rata. Digo, rattle. Más o menos. En A parece que está todo controlado. A la izquierda. No están capturando. Pero. Lo importante es que el pasillo esté. Bajo control. Bueno. Ay, ese Jack. Es el primero de su equipo. Este es el nivel. Nadie más. Quiere. Pasar por ahí. No, no. Opa, chiqui. Mataron al de ahí. ¿Quién ha sido? Ahí. Ahí está el agresor. ¿Esto qué es? MiG-19 parece. ¿Aquí hay algo? ¿Aquí hay tanque pesado? ¿Tanque pesado en top tier? ¿Qué será? ¿Un Obiex? Un KV-2 Vaya payaso ¡Bueno! ¡Rico Toast ha comido! Yo por moverme me he perdido a ese ¡Epa! BT5 Es que vaya payaso Lo peor es que no consiguen nada Si llevas la nevera al menos haces algo Pero esta gente... Venga ¡Al carré! ¡Ey! ¡Ey! Casi Viene un OTGM por ahí Me voy a esconder Ya lo he visto Venga mi 24 Este se me esconde ¡Hay más! Venga el calibre 50 no descansa Riquísimo suelo se ha comido Riquísimo Solo mato al Weedle Porque es una latita Vaya pringao Muy alto Venga deja que te vea ¡Vamos! Vamos Kill assist Porque ese tiro de flecha No, no Todo el medio Tendría que estar muerto eso Partido por la mitad Aplastado como una lata ¡Ay! ¡Qué pena! A ver Atención al mapa Y vuelve a perecer Es que vaya Vaya masoquista Y vuelve a salir ¿Cómo que segundo? Ah bueno El primero Se llevó a 7 Pero yo me cargué Dos aviones Madre mía Esos días Mira que El parche No ha salido aún En esta partida Pero ya está llenito De premiums Hay gente que no tiene ni idea Así que cuando salga el parche Nos lo vamos a pasar bien No ha estado mal No ha estado mal Con el M1 Abrams Nada malo Os dejo por hoy Gracias por haber visto el video hasta aquí Si os ha gustado Ya sabéis Dadle un poco de amor y cariño al canal Suscribiros si no lo estáis Dejar un like Un comentario Si queréis ver algún vehículo en concreto Dejarlo en los comentarios Voy a intentar cubrir todos los vehículos del parche Pero aún así Si hay algo que causa más interés que otra cosa Pues Hacedmelo saber Nos vemos en la próxima Chau chau